La Viquina La Viquina La Viquina Les queríamos hacer un programa, verdad, de la Viquina Le vamos a pasar a todas las que existen los días La Viquina Música Aplausos 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 Gracias. Y luego el pendejo con su sonido de teléfono. Puta madre. Ya se a pie, ¿no? No le gusta llamar la atención al hijo de su. Puta madre. ¿Cómo se llama? Tabla... Tabla del 2, hijo de puta. Económica. Económica.